A los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te muestras admirable en la gloria de tus santos, concédanos celebrar con alegría la fiesta de San Clemente I, sacerdote y mártir de tu Hijo, que dio testimonio con su muerte de los misterios que celebraba y confirmó con el ejemplo lo que predicó con su palabra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, miré, y allí estaba el Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su padre. Oí también un sonido que bajaba del cielo, parecido al estruendo de grandes cataratas, y como el estampido de un trueno poderoso. Era el son de arpistas que tañían sus arpas delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y los ancianos, cantando un cántico nuevo, y nadie podía aprender el cántico. Fuera de los ciento cuarenta y cuatro mil los rescatados de la tierra. Ellos son el cortejo del Cordero a donde quiera que vaya. Son los rescatados como primicias de la humanidad para Dios y para el Cordero. En sus labios no se encontró mentira. Son irreprochables. Palabra de Dios. Estos son los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el racinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Estos son los que buscan al Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Estos son los que buscan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Sean fiel hasta la muerte, dice el Señor, y les daré la corona de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos reales, y dijo, ¿saben que esa pobre viuda ha echado más que nadie? Porque todos los demás han echado de lo que le sobra, pero ella que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy que celebramos la memoria de San Clemente I, Papa y Mártir, la Iglesia nos presenta unas lecturas. Vemos la continuación del libro del Apocalipsis. Allí Juan va narrando un poco unas visiones proféticas. Juan utiliza muchos símbolos. Hoy encontramos a los 144.000 rescatados de la Tierra. Pero también vemos la imagen del Cordero y la imagen del Padre. Esos 144.000 personas rescatadas de la Tierra es un número simbólico. Todos, todos y cada uno de nosotros también entramos en ese número que Dios rescata. Porque la vocación, la llamada de Dios que nos hace a cada uno de nosotros es a ser salvados, a buscar la salvación. Y para Dios, esa es su voluntad, que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de Dios. Y en este número simbólico podemos estar también todos y cada uno de nosotros. La imagen del Cordero, ese Cordero que ha sido inmolado, ese Cordero que ha dado la vida por nuestra salvación, que se presenta al Padre y que nosotros cada día lo actualizamos a través de la mesa eucarística, a través de la eucaristía. Y vemos también en el Evangelio de Lucas dos polos opuestos. Vemos a los ricos y vemos a una viuda. Jesús levanta la mirada y ve la ofrenda que dan los ricos, pero a su vez le llama la atención y le emociona mucho más. Y es de allí donde saca esa enseñanza de que la viuda ha dado mucho más que todos esos ricos juntos. Porque los ricos han dado de lo que les sobra. En cambio la viuda dio lo que tenía para vivir. Dio todo lo que tenía para sí. Y es de allí de que nosotros reflexionemos, meditemos. ¿Cómo está mi generosidad? ¿Cómo está mi ofrenda a Dios? ¿Será que está como la de los ricos? ¿O como la de la viuda? Y para nosotros los cristianos, los ricos deberían de también reflexionar un poco cómo está su generosidad. Y leyendo un poco, decía en un libro que tengo de lectura, y precisamente tocaba este tema. Dice que para Dios los ricos siempre van a dar de lo que les sobra. Pero para Dios los pobres siempre van a dar lo que tienen para sí. Lo van a dar todo. Y es de allí de que esa ofrenda que salga de nuestro corazón, que salga de nuestra vida, que esa ofrenda sea agradable a Dios. Y es la invitación para todos, para ricos, para pobres, para todos, indiferentemente de la condición de vida que tengamos. Que podamos nosotros también dar de nuestra propia vida lo que tenemos, lo que somos, y que sea una ofrenda agradable a nuestro Padre de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como el muere en el exilio, ahora en el cielo y por los hijos y por los hijos y por los hijos. Amén. Por intercesión de San Clemente, presentamos a Dios nuestras peticiones. Pedimos por la Iglesia Universal, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día llevemos a cabo esa misión que hemos recibido de Dios, roguemos al Señor. Pedimos por la salud de todas las personas que están enfermas, por la salud de José Rosario Rodríguez, por todas las personas que están postradas en una cama, que están en un hospital, para que tu Señor también pase sanando cada una de sus enfermedades, pase aleviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, de manera particular los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedamos también por todos y cada uno de nosotros, para que cada día podamos ser generosos con Dios, con nuestro prójimo, con el más necesitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todas aquellas personas que matan, que secuestran, que extorsionan, para que tu Señor pase tocando su corazón, para que en un momento no muy lejano puedan tener una conversión santa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todas y cada una de sus intenciones, por aquellas personas también que nos han pedido de nuestra oración, para que el Señor Jesús sea su consuelo, su esperanza, su fortaleza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y en este momento también presentemos esa intención que está en lo profundo de nuestro corazón. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, Padre de misericordia, la súplica que presentamos en este día. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra, fruto de la tierra y del trabajo y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito sea, por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Amén. Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Señor, santifica con tu bendición estas ofrendas que te presentamos y concédanos la gracia de vivir encendidos en el fuego de tu amor que dio fuerza al mártir San Clemente para soportar los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. porque la sangre del glorioso mártir San Clemente derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor ha sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. Por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. aclamen el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios su esposo san josé los apóstoles y los mártires san clemente y todos los santos por cuya intercesión confiamos por cuya intercesión por cuya intercesión y con tus amigos Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Octaviano, Alejandro, Juan, Mariluz, difuntos de la familia Salazar Rondón, y a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, y toda gloria. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Damos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino tuyo, donde dé la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Plegaria al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu Acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes Para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez Para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos de todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga todo aquello Que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida Por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad Estás presente en nuestros hogares Comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres Excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad Temores y desesperanza Por tu sangre redentora mediante la cual Has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota nuestra región A nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Sin la circunstancia que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María De la Consolación, tu Madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y al andar nos aliente tu amor Amén Oremos Señor Que el sacramento que hemos recibido Nos dé la fortaleza con que el mártir San Clemente Se mostró siempre fiel a tu servicio Y vencedor en el tormento Por Jesucristo nuestro Señor Amén Saludamos también a la Santísima Virgen María Y nos encomendamos en sus manos Para que ella también nos ayude En el caminar Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén A ser generosos también con nuestras vidas Y dar testimonio de Cristo Que es nuestro gran servidor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!